Y vengo de Honduras yo. Les voy a contar mi historia de cómo he pasado todo desde ya que he venido allá de Honduras para acá a México. Mi trayectoria ha sido así, huyendo de la mala vida que tengo allá en Honduras, de los pandilleros, de las maras. Las maras me querían matar allá, con mi familia también. No sé, 18, 19 de octubre venirme para acá a México, la cual yo me tuve que venirme para acá. Huyendo de la mara, y mi familia la dejé muy atrás allá, viviendo en la sombra allá en Honduras, que estuve aquí, con los pandilleros y la mara. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!